La goma es una de las 60, y la goma es una de las 200. Eso, las 60. ¿Dónde es la obra? ¿Dónde es la obra suya? Allá arriba, al lado de José Lino. José Lino, sí. Allá de José Lino, allá arribita. ¿Dónde es José Lino? Sí, señor. José Lino. José Lino, eso es, José Lino, José Lino. ¿Dónde es la pólvora? Ayer se iría hasta tarde, ¿no? Esta mañana, ¿dónde deberían amarronar a echar pólvora? Uy, yo esta vez la escuché, pero desde las 3 de la mañana por ahí echando pólvora, ¿no? Esa es donde deberían amarronar, güey. Ah. Esta es la más gruesa. Ya. ¿Cuántas? Queremos unas 2, como por... Dos lujas de 60 y la llana. Que empezaron ya a la hora. Eso. Yo estoy en verbo en el pera y no puedo caminar en la señora de hueca. Sí, así en todo el pie, ya está malito el pie. Ah, pero ella. Ah, ya. Estoy aquí a mí y me despejó la... ¿Qué? Entonces... Ah, se siente más gruesa. Señora, ya enseguidita. ¿Es una pica de copa un señor de Bogotá? Sí, esa. Leo. Leo. ¿Qué se llamará Leo? ¿Qué se llama Leo? ¿Qué está haciendo cabañas? Entonces dijimos, ¿y qué? Dijimos el que 13, ¿no? Sí, señor. ¡Dulcecito, carajo! Tome, pues si no me paga, dale corriendo y me va a chupar el dulce. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, espérate. ¿Está bueno, sí? Sí, señor. Dale a mano que le cuente un cuento chiquito. Sí, sí, cuéntelo. Si necesita usted, para la salud aquí se le enseña a curar todas las enfermedades, no le cura nada. Si usted necesita, ¿está la esposa de él? Una amiga. ¿Usted tiene esposo o es soltera? ¿Separada? 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 Bueno, entonces, hoy no lo escribo. Es que yo soy un escritor, compositor, poeta y loco. Entonces, si usted necesita un poema bonito, yo se lo escribo, no le escribo nada. Para el cumpleaños de su amigo, su hija, su mamá, su papá. Por ejemplo, yo tengo una niña de 18 años, tengo una casilla. Y salió juicio, o sea, la primera, me salió hace años, en Estados Unidos, fue muy estudiosa. Yo tenía plata, no lo tengo, entonces, yo le pagué a la niña tres semestres de a millón doscientos y pico. Entonces, yo le voy a hacer una canción, como yo soy poeta, compositor, para educarla. Y yo a los hijos no le niego nada. Entonces, yo le pude a pensar, escribo sobre aquello, sobre el aire, sobre la luna. Y hablando de la luna y del sol, pues, era mayor. ¿Usted sabe? Yo creo que son igual de... No, la luna o que sale de noche. No, es así solo. Me paga cuidado. Entonces, dije, ¿sobre qué escribo yo? Entonces, se me dio la cabeza sobre la conquista. Todo hombre necesita conquistar una mujer. Y toda mujer, un hombre, ¿no? Entonces, yo no sé cantar, pero estudié acá así. El día que te conocí, sentí una gran ilusión. Y mi alma resolvió en este grande el corazón. El amor es lo más lindo que Dios nos haya dejado y que nace aquí en mi alma para que te lo he guardado. El amor que por ti siento es amor puro y sincero. Lo que yo siento por ti, que usted lo siente, espero. Cuando escuche las ideas de aquel ser entusiasmado, espero que tú te inclines, que te inclines a mi lado. Estas fueron las palabras de que por ti siente amor. Espero me correspondas para ser feliz los dos. Entonces, no nombro ni hombres ni mujeres. Digo, las palabras son, decirme a una, a ambos. Yo tengo una escuela matrimonial, si quiere un compañero. Oye, ya estás separada. Muchísimas gracias. Estás separada, entonces. Yo uno pareja. ¿Ah, sí? Bueno, pichas. Después ya ni conversamos. Listo. ¿Cómo es su nombre? Y Rafael, y le muestro un libro. Don Rafael. Y le muestro un libro para que usted lo compre. El libro se enseña. Uno se abre un médico completo, leyéndome el libro. Y es muy bueno. Y yo soy vegetariano, no como carne. Y ahora las mujeres son muy buenas. Y entonces, cuando yo tenía dinero, las mujeres me querían. Y ahora que no tengo, me dicen, ¿qué porquería? Hay otra, otra que no es. Y bueno, sí, usted ya está grande, le puede contar. Cuando yo tenía 20 años y conocí una de 18, le dije, señorita, qué sabroso es su discurso. Y cuando usted quiera, junto a Eva. También. Si no está llamarle mucho, la leyenda. No, venimos después, Rafael, con tiempito, porque ahorita estamos en pleno trabajo. Si no quiere reír, venga aquí, es que resulta que la risa es vida. Recuerda. Sí. A Dios. Bueno, Rafael, muchas gracias por alegrarnos el día. Saluda a los otros socios que están allá. Sí, señor. No, que hacen casetas. Sí, señor. Chao. Vamos, sostenes. Doña Mari, ¿cómo se le va? Bien, sí, señor. Gracias, señor.